Tu eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modérame ese pantalón caliente Tu quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow Una vez camas con un browser, sigue con ese paso Te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave Dime como lo tienes, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te haga la loca Aviso de tsunami, te pendientes Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila Vale lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los teleas haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no te más, dímelo, ajá Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si quién le tú te vas conmigo Ulbby Romeo Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante